¡Glenda, ya estás comiendo esas porquerías! Se me antojaron, ma. ¡Se me antojaron, ma! ¿Qué no te ves en un espejo? Estás hecha una marrana, mijita, y apenas vamos a cenar. Me dio hambre, me preparé las papas. Estoy harta de tener que lidiar con tu obesidad. Mira, y nada de lagrimita. A las ocho bajas a cenar, que es la hora que le gusta cenar a tu padre. Tráye a Caizo, tráye a Caizo. Sí, ma. Mamatona. Mita, ya no llores. Me parte el alma verte así. Quiero a mi papito, mamatona. Quiero a mi papá. ¿Por qué se murió mi papito? ¿Por qué? No me toques. ¿Qué? ¡Que no me toques! Pero, hija. Mi papá se murió por tu culpa. ¿Qué dices? Que se murió por tu culpa. Lo hiciste trabajar mucho y por eso su corazón le falló. No, no. Hija, eso no es verdad. Sí lo es. Mi papito trabajaba como un burro porque tú afuera querías esta casa. Mi papito no podía pagarla, pero tú lo obligaste. Por eso su corazón explotó. Entonces, según tú, yo lo maté. Sí, tú lo mataste, tú lo mataste. ¡Cállate! Encima de mi pena no voy a aguantar tus acusaciones. ¡Te odio, te odio! Pues yo te odio más y vas a estar castigada hasta que dejes de odiar a tu madre. ¡Tres puntos más para el soft de Phoenix! Edgar, estoy tratando de estudiar. Desde Shaquille O'Neal no sabía tan buen jugador como Edgar Hernández. Por favor, Edgar, necesito concentrarme. Gracias, Edgar Hernández, Phoenix está a la cabeza de los play-off. En buena onda. Deja de jugar porque estoy estudiando. ¡Ay, ya cállate, Nicolás! ¡Ay, quiere llorar, quiere llorar! ¡La nenita quiere llorar! Nicolás a veces es demasiado delicado. ¿Qué estás tratando de decir, Sonia? Yo nada. Pero tal vez Nicolás es maricón. ¡Claro que no lo es! Y esta es la primera y la última vez que te permito que hables así de mi hijo. Nicolás no es maricón. ¡No lo es! Felicia, Felicia. ¿Y si de verdad saltó por la ventana y le pasó algo? ¡Ay, cálmate, mujer! Por favor, Ricardo. Asúmate. Felicia, ¿qué haces ahí encerrada? Meditando. ¿Meditando? ¿Sobre qué? Sobre el huevo y la gallina. ¿Who cares? Ay, pero ¿qué no escuchaste? ¿Que te estábamos llamando? La neta no. Mis cavilaciones estaban en estado profundo. Y a ese nivel superior no hay manera de conectarse con el exterior. Mira, déjate de fumadas y baja a cenar con tu familia. ¿Eh? Por favor, los alumnos que voy a mencionar se ponen de pie. Glenda Soto, Marisa Almaraz, Nicolás Hernández y Felicia Rovirosa. Necesito que me acompañen a la dirección ahora mismo. Como siempre, se te olvidó decir la clave antes de entrar. La clave es tarada, ¿ok? Ay, bueno, yo nada más decía. Ay, ya no se pelean. Ya estamos todos aquí. ¿Y alguno de nosotros, Rajo? ¿Dijo algo a alguien? Pues, ¿qué me le echó esa notita de la misa angélica? Yo la fui, lo juro. ¿Ni yo? No me miren a mí. Pues yo te vi muy misteriosito saliendo de la oficina de lectora. Oye, no era para menos. Te lo dije, que ser una nenita iba a decir todo. No me llames así. Ustedes no se van a burlar como todos mis compañeros. Yo no dije nada. ¿Lo entienden? ¡Nada! Y así es como tiene que ser. Nadie, nadie debe saber del club del suicidio. ¡Los niños, Alberto! ¡Los niños se mataron! No, mi amor, fue un sueño, una pizarilla. Por favor, tengo que hacer algo. Tengo que ayudar a mis alumnos antes de que se hagan daño. No, Alberto. Con uno, virgencita. Deja que pueda comunicarme tan solo con uno. Porfa. Que quien haya dejado la nota no se arrepienta y vuelva a buscar auxilio. Házmese milagro, virgen de Guadalupe. Házmese milagro. Tú sí trajiste las pastillas. Qué chido. Yo quise traer una pistola, pero ya les dije que mi papá no tenía. Lo importante es que Marisa sí trajo las pastillas. ¿Y crees que funcionó? Media pastilla y mamá queda cuajada. Puede haber un terremoto y ella ni sin muta. Perfecto. ¿Vas a hacer los brownies que te salen tan ricos? Claro. Los traigo mañana. Mañana. Mañana se va a acabar el sufrimiento. Sí. Mañana todos estarán con su muerto. Estoy segura que me quedaron deliciosos. Les digo que la tarada de la maestra lo va a echar todo a perder metiendo sus narizotas donde nadie le llama. Ay, no saben ni misa. Además, cuando compruebe que nos queremos matar, ya va a ser muy tarde. Dame cada uno sus brownies. Y las cartas en sus bolsillos. Ahora. No tengas miedo. No vamos a sentir nada. Solo nos vamos a quedar dormidos. No es eso. Lloro porque hay algo que tengo que decirles. ¿Qué? Los brownies no tienen nada. ¿Qué dices? No le puse las pastillas para dormir. ¡Mamita gorda! Pues sí, soy gorda, pero no me quiero morir. ¡No me quiero morir! Luis, soy yo. Linda, soy una. Fui yo quien le dejó la nota y mis amigos y yo necesitamos ayuda. Por favor, ayúdeme. Por favor. Señores, saben muy bien por qué fueron citados. Que sus hijos, nuestros alumnos hayan formado el Club del Suicidio es culpa de todos, de todos nosotros. Y ustedes como padres y nosotros como maestros fuimos rebasados por este problema. Tenemos mucho que aprender. Es por eso que decidimos que sus hijos, ustedes y nosotros necesitamos ayuda profesional. Por favor, doctora. Mi nombre es Violeta Negrete, soy doctora en psicología. Voy a hacerme cargo de las terapias de sus hijos, de ustedes y de los maestros de esta escuela. Lo primero que tienen que saber es que todo, todo tiene solución. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe